El contexto, estamos en una habitación de hotel, nos han secuestrado, ¿quién? No lo sé, porque tampoco lo sé esta habitación, ah vale, no sé nada, solo sé que soy un doctor, me han invitado a un congreso y me han dado este hotel, pero también tengo esquizofrenia y me tengo que tomar unas pastillas, y hay una señora que se llama Irene, que tenía que presentar su libro y se ha perdido, lleva dos semanas perdida, sabemos que significa eso, ¿no? Irene está un poco hecho, y este era el poble que está investigando, veremos, a ver, esto sí era como yo decía, que era viendo esto, y a esto, hay que darle la vuelta hasta encontrar, ¿que va a ser que? Ah, así, ¿con esto qué hago? ¿con este botón? No, con este botón me salgo de los juegos A ver, bueno, ahí Con este le doy vuelta, vale Con este lo meto así Y era, coge Hola, soy nuevo Hola, Waldo ¿Qué tal? Me metí y vi tu camión, que me acordé Está chulo O sea, no entiendo de camiones, pero Parece, parece chulo Y esto hay que ponerlo así Así, esto recto Esto está bien Vale Esto está bien, eso iba así Perfecto Y ahora, la otra rueda Me cago en mi raza Entonces vamos a ver el otro anillico Así Y darle ahora la vuelta Y dejarlo así More, more, more Ahí va Y ahora, cambiamos a Arpedrusco Y hay que buscar un dibujito Hola Lucía, gracias por me gustar Un dibujito que sea igual a esto Son triangulicos Todo triangulico ¿Será esto? Si lo tengo aquí al lado Esto Y ahora esto lo hacemos así ¿De qué lado, no? No es eso, ¿verdad? Tiene que hacer otro tipo de dibujo Esto tiene que ser Este no es el mismo O este hay que darle la vuelta ¿Cómo que ponga la luz más cerca? Es que no la puedo poner más cerca Los días, la luz Tú sabes la luz que tengo Corroñosa Comprame una luz No sé ¿Cómo la pongo? ¿Puedo acercar yo? Pero me da miedo Que se salga el micro Vale Y ahora Esto como era Aquí En el cuadrico de abajo Tiene que haber un piquito Es esta Pero hay que darle la Ah, mira Esta Pero es así No, la perra Se nota que el juego es indie Se me sale el cursor cada vez Al monito Ahí Vi que pasaste Ese fue el primer camión Que compré Ah, ese no es el último ¿Pero qué quieres que haga Lucía Dentro del ordenador? ¿Sabes la luz que tengo? Ahí ¿No es así? Sí, está el piquito Es que no es esta, ¿verdad? Te voy a dar más huerta No Pues sí Te voy a dar más huerta Un piquito, piquito Pero consejos de novia Que no me valen Porque sabe la luz que tengo No la puedo mover Está pegada en la mesa No puedo hacer mucho con ella Esto ¿Te vale esto? Ven tú y me la pones El próximo día Esto es un cuadro Es que ¿por qué no es el mismo? ¿Dos, dos? Es el mismo ¿Por qué no te vale? Yo lo veo Esto le doy huerta, ¿no? Vamos, esto queda para atrás A ver Hago así ¿Sin el de este? No, para el otro lado ¿Ahí? El juego Me está vacilando Aquí falta algo Me cago en la leche Faltaba tú, Nano Ahora estamos cumpliendo ¿Qué quiere de mí? ¿Nada? ¡Nano! ¿Cuánto ha sido eso? ¿A Ángel, Lucía, Sara, Linsky ¿Tenéis suscripción en Twitch Gracias a Nano Que se ha fumado un porro? Eh, hola Pocoyo Toma su... ¡Joder, Nano! Me ha tirado el dinero a la cara Encima el tren del Jai ¡Locura! Bueno, el tren ya Ya ha quedado Ya se ha quedado Estancado O sea... Me ha entendido Te quiero servir Y yo a ti, Nano ¿Y esto, Ranky? ¿Cómo estás? Ah, te quería comentar Y ya que está aquí Queremos hacer una monga ¿Tú te apuntarías? De vuelta Y yo ¿Para mí qué es así? La leyenda del gaming ha vuelto La leyenda del gaming está aquí A tronar ¿Cómo se encuentran patrona? Miau, miau Estrellita del mundo Les dice hola Bien, bien Acabo de empezar de ir esto Lo que pasa es que... Me está vacilando el juego Día, hora y me tiene ¿Tiene... ¿Tiene algún horario en específico? Rollo, por la noche no puedo Los viernes no Los lunes me voy a... Cuenca Al mercadillo No, no ¿O sí? Hello ¡Hola, Geralt! Ya tomo agüita Antes de empezar, sí Y tengo esta botella Que lleva... Llevo dos meses sin hacer directo, ¿no? Pues dos meses llevo aquí Atrofia ¡Geralt, estoy jugando a tus jueguitos! Pero me está vacilando, creo O no sé Mira, ahora desde mañana hasta el 29 no puedo Pero después estoy libre Ok, ok, ok Si es por la noche muchísimo bajó Tipo 9 en adelante Que aquí por las 9 lo tenemos complicado Los que madrugamos Eh... Se llama Death Guest Es un juego... Es como un Skyrim De misterio Y... Pule Y de terror Bueno Esquizofrenia mucha Que eso es el tren del hype Eh... Nano Que se ha fumado un porro Y ha empezado a llegar a las suscripciones Ya sabéis Podéis aumentar ese tren del hype ¿Eh, Geralt? Estoy con los puzzles Estoy con los puzzles Y estoy con este Y yo quería que era así Porque mira que bonito Mira que dibujo más bonito Pero no me... No me hace caso ¿Tú cómo estás, Pocoyo? ¿Qué te cuentas? Solo Poe El Poe sí que vivo Me acuerdo del rumor que hubo De que se había muerto Y lo iban a quitar de la Play Store Esto es que no va así, ¿no? Eh... Esto hay que girarlo A ver Esta en verdad no está Pero es que no tiene más dibujo Entonces, ¿cómo pongo esto? Ah, espérate No Esto tiene que estar recto Creo Yo Debería Sí, ¿verdad? ¿Cómo hacer para estar tan guapo Para esa rutina? ¿Qué va? Si estoy todo mal Encima con todos los granos Ay, pero cara triste ¿Por qué? Yo tengo gafas también No los tengo aquí Si no me los pondría No pasa nada Por llevar gafas Eh... Eso, que tengo un montón de granos No sé Es que también me toco mucho la cara Cuando me estreso Entonces... Ah... Pero sí Bellísima soy Bellísima persona Que ese tren del hype No decaiga Que ese tren del hype A ver Nano Primero Muchas gracias Por los 100 miltazos Y... Y Gerald Que... He soltado eso Para ver si colaba Y ha colado Muchas gracias Gerald Gracias A ver Al fin Ha colado Ha colado Y la he metido bien Por la escuadra Muchas gracias Gerald Por regalársela A Dance La suscripción Y por suscribirte A ti mismo Muchas gracias De verdad No hacía falta Me ha regalado este juego Te está suscribiendo Nivel 3 Del tren del hype Que alguien me regale Sub por va Lo necesito Eh... A ver Es que no me gusta No pasa nada Luego se pasa Las gafas Mola mucho Van a estar de moda Yo te lo digo Eh eh Buenos días Hola Pablo Es que... Un momento Eh... Hola Pablo ¿Cómo estás? Está también el link Por Twitch Estoy por Twitch Si gustas Si gustas Poco yo Eh... Ya sabes Silvial Y aquí lo pone Columen A ver si también cuela Joé Muchas gracias Hola palito Hola palito Y... Y ya está Creo que os he saludado Espero que estéis También Irme contando Que tal vuestra vida Y... A ver Esperen Y mientras voy a intentar Hacer pulle este Es como una Tal Y luego si Un cuadrillo Un... Pa' abajo Así Que así no va Yo no entiendo Lo de la línea Escucha Yo antes era feo Con cojones Me puse gafas Y sigo siendo feo De cojones Pero un poco menos ¿Han visto Pocoyo? Mira nano Lo que te dice Eres mod No se puede ¿Para darle sub? ¿O qué? ¿Qué tía? Denle bip y van A este hombre Gerard se está ganando El bip La verdad Hola ¿Qué haces? Pues aquí palito Sigo con mi jueguito De pulle Que yo creo que me está vacilando Y no sé cómo va esto Pero es que así No tiene sentido En realidad Y... Y... Al fin no No Solo dilo y se lo doy Y el van también El bip se lo puede dar El van no Pobrecico Hola Silvio A la venta ¿Cómo está? ¿Ustedes de qué país es? Soy de España Andalucía Andalucía es mi país Eh... ¿Así? Y así ¿No está igual? Es que tiene que ser así Pero no está igual Yo... Van ¿Yo qué he hecho Para merecer más? No, no es así Gerard No te preocupes Tiene que ir Un palito para arriba El palito para arriba Y si te voy a darle... No me jodas Que es porque lo tenía Dado a la vuelta No 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 Se me hace el juego No, por esto no es Así cuela menos ¿Cómo coño va el heladito este? Va para arriba Va Tinta Pues este va Tinta Y desde abajo Desde la línea del medio Desde la línea del medio Ah, es que esto va al revés Es que soy Lela Eh... 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 ¡Gerald! 150 bits ¿Hoy habéis decidido gastar vuestros Pobre suerdos en mí? Bueno, pobre no sé A lo mejor estáis ricos No, no sé ¿No? Sirve de dibujar arriba Es cuadrar lo que tú estás haciendo Y redondo Ubícate Gracias por darme vida Y a la vez Hacerme sentir tonta Soy lo mejor Y os quiero No, pero sí Lo estoy haciendo del revés Esto va Esto va Todo por tenerlo Anillos del revés Muchas gracias, Gerald No sé si he dicho muchas gracias Me había dicho que estáis gastando el sueldo Pero no sé si he dicho muchas gracias ¡Ah! Me cago en el juego Muy bonito Muy guapo Muchas gracias No, hombre Esto va así Vale Ahora tiene que ir mejor A ver, a ver, a ver No puedes Gracias, Gerald Se confía No, no, no Me va a traer unido Todo el revés Bueno, también he de decir Que eran los nervios Nunca me habían donado tanto Muchas gracias Yo aunque solo diga muchas gracias Os lo estoy diciendo desde el fondo de mi pechito Fueron los bits Los bits Los bits Desde fuera, no Desde dentro No sé qué he dicho Desde el fondo de mi pechito Una macarena ¿Una macarena? ¿Hace tiempo que no bailo una macarena? Aquí tengo que ponerlo de distopía Cabe Voy a bailar una macarena Porque se hace el siguiente pulé ¿Crees una macarena? Os mereces una macarena Y así caliento ¡Hala! ¿Qué tiene Nano? ¿Qué es ese? Icono Un trenecito, Nano ¿Cómo que te acabas de suscribir? Y no te ha salido nada Pues sí, Lucia ¿Tú tienes suscripción? ¿A ti te lo han regalado, Lucia? Ya todo mi... Joder, Gera Muchas gracias Has recibido un emoticono Del tren del Haid De nivel 2 ¿Qué? ¿En TikTok? ¿En TikTok? No Lucia, en TikTok no me va a llegar el dinero nunca No te suscribas nunca a TikTok Siempre a Twitch Pues luego miro, no sé Lucia, te ganamos Lucia, te ganamos Te dice Nano En Twitch En TikTok, de verdad No hace falta que os suscribáis Eh, TikTok Creo que en TikTok se queda más vuestro dinero que Twitch Y fíjate Me desuscribo Me parece bien Macarena, Macarena, que me voy Ah, y Lucia Que me acordaba viendo a Gera Tenemos que hacer el pollo Que era el pollo al curry O el pollo chino Algo tenemos que hacer, Lucia Tenemos que hacer video receta Es verdad que Gera Es verdad que Gera Me lo está pidiendo Ah, Macarena Tengo una pata dormida Ay Ay, hay que estirar No vayamos a lesionarlo Ay Uff, lo que me gusta hacer Lo que me gusta hacer No, no sé Pollo chino mío Eso, eso hay que hacer Seño Ay, ¿verdad? No me ves Pero bueno aquí Ay, no, no me canta nadie No pasa nada Yo me canto Dalele a tu cuerpo Espera Venga, seca Dalele a tu cuerpo Pa' alegría, Macarena Que tu cuerpo Pa' darle alegría Y cosa buena Dalele a tu cuerpo Pa' alegría, Macarena Eh, Macarena Vamos Ay Con puerta y todo Pa' todos ustedes Espero que os haya gustado Muchas gracias Pero Yo creo que ha sido De mis mejores Macarena Eh Aunque me ha dado la torpida Incipio El fumar Que malo es Ah ¿La gente paga por esto? Sí Lucía Haber donado más ¿Qué pasa? Yo también quería el tren En fin No Ya No Soy el sugar de Silvia Y la queso ¿Sí? Efectivamente No lo voy ni a negar Gerald también Que me ha regalado Este jueguito Mi dos sugar soy Y porque No nos podíamos Hacer familia Desde Italia Que si no Le robaba Todos los juegues Ayer Eh ¿Seguimos? Aquí tengo Poneros de distopía Por ahora Me toca soportar Haber donado mucho De verdad Suficiente Ay La chanquita Eh Aquí tenemos que poner Distopía ¿Cómo lo sé? ¿Por qué? Aquí Encendíamos Este proyecto No pasa nada Si te han desuscrito ¿No? ¿Te han devuelto el dinero? Espero que sí Si no te pago yo ¿Qué era? ¿Has dicho? Nunca Lucía Nunca Eh Bueno Joder La película que me está contando Aquí va a aparecer una H Y H dice Que es igual a No me digas Que tengo que hacer esto otra vez Ah no vale H es igual a Rayita ¿Por qué se mueve todo? ¿Por qué lo he resuelto? H es igual a Dos rayitas Y un palito O sea Y un puntito Y ella entonces Con mi increíble Inteligencia Soviética Yo saqué Distopía Pero claro ¿Quién sabe? A lo mejor no es Quedó todo mal Porque aquí no veo ninguna D M, N, K, J, I, H, G, F, E D Vale La I La I griega Es S Aprende el A Aprende el abecedario conmigo La O, la P Y cabe ni que la Así que tiene que ser esa ¿Te imaginas que he sacado aquí una palabra? Hola Dori ¡Ahí me va! ¡Hola! Hoy estoy jugando un jueguito normal Hoy lo puedo abrir a tu hermana La otra vez que estaba jugando el bayoneta ¡Fuu! ¡Ay, ay! ¿Distopía? No va a ser esto, ¿verdad? Inteligencia soviética Inteligencia soviética Le enviamos bille... ¿Cómo? ¿Cómo? Silvio Lucía Narno y del revés dos planazos ¡Oye! ¿Qué haríamos ir a verla? ¿Que el miércoles te sale? No, ¿qué día es hoy? No sé en qué día vivimos Este miércoles sale, pues vamos a ir el siguiente Porque así es más barato en mis cines En nuestro pueblo No, no, tú siempre estás invitado Tú ven y vamos Te lo juro Y Gerald si quiere Pero Gerald está en Italia O sea, que complicado ¿Y Lucía dónde está? Lucía está en TikTok Lucía en Twitch ¿Te buscan? Trabajando para mantener a Silvia seguro Hoy es miércoles Hoy es miércoles ¡Uy, sale! ¡Ah, hoy ha salido! Ah, pues el miércoles que viene Gerald te busca El bayoneta fue maravilloso Te dejo el hurqueíto que voy a preparar cositas Ojalá ir jurado Mucho ánimo, nano Eh, ¿por qué se dice el hurqueíto? Que alguien me lo diga Abierto Un ojo Oh, lo he dicho Está muerta Yo la iré a ver el viernes que viene y creo Que planazo ¿Cómo decir view? O sea, que te dejo de fondo ¡Ya! Ah, pero ¿por qué se dice así a The Have View? ¿De dónde sale? Ay, no, te invito a que Silvia te invite pa' quedar Ay, no, te invito a que Silvia... Yo invito a Ay, no Se lo tengo a decir Bueno, ya que está aquí Ay, no, cuando viera Irene, muerta Irene Seidú Encontrar muerta en Belgrano Os lo dije Es que si va a presentar tu libro No puede desaparecer ¿Por qué va a desaparecer? Porque está muerto Irene Seidú Psicóloga francesa Francesa 38 años Y autora de la nueva publicación Manking Analysis Fue hallada muerta Anoche en la fortaleza de Belgrano Tras sentarse misteriosamente a su cita en la SA Irene desapareció durante 4 semanas Sin que nadie conociese su paradero Finalmente Final... Uy, se la colaba ahí una tilde, eh Finalmente el cuerpo de policía Finalmente El cuerpo de policía de la ciudad serbia Encontró el cadáver Entre los matorrales de la fortaleza de la capital La causa de la muerte Y si se trata o no de un homicidio Todavía se están investigando Streamer O profesora de lengua Finalmente Ah, así Y... Seguro que la han matado Ya está, no tengo nada más que decir Estoy bastante segura ¿Me lo puedo llevar? No Y una... Manivela Vale, nos llevamos la manivela Inventario Gracias por recordarme cuando sabría No me acordaba Ni manivela Manivela Usamos La metemos Porque lurk en inglés es merodea Ejemplo Estar presente sin estarlo como acosado Ah, o sea que me acosáis Me estáis diciendo que me acosáis Espectacular Vale Vale Me gusta el lurkeyito Habrá que abrirla, ¿no? A ver ¿Va a pasar? ¿Qué quiere de mí? Gracias, Lucia Eh... ¡Calla! La puedo parar ¿Qué hago? El poder es maquinaria La naturaleza es imaginaria O sea, ignorar Uf, mi mente se que es imaginaria Debería escuchar a Lucia Sí, sí, cuando quiera Y tenemos pendiente un billar Desde hace unos años De hecho Me acabo de acordar Se me ha... Se me ha ido el directo Otra vez El huevito ¿Qué nos quiere decir La caja de música Y su música? Eh, se me ha quedado El... 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 Cabrón Oye Ah, se me mueve ¿Y yo? Ahora ¡Uy! ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me quiere decir la caja? Dale, guarda la manuela Dale, dale ¿Se acierra? Yo por emocionándome Gente, si os queréis Cambiar de compañía de luz O comercial Ya sabéis Ay, a Nano Le podríamos preguntar Os quería Iberdrola Lo que pasa es que Es de Extremadura ¿Te vale gente De Extremadura? Y Gerard No sé si tiene Iberdrola Por Italia Sí, sí, es de Iberdrola ¡Aaah! ¿Tengo qué? Iberdrola Compañía de luz Iberdrola Es que mi amiga Trabaja ahí en... En la empresa Y está haciendo el pan ¿Esto qué es? Ti ¡Aaah! ¡Oh! No me digas que tengo que poner La música, ¿no? ¿Verdad? Me vale gente de toda España ¡Ah! Pues voy preguntando Voy preguntando A Nano A Nano le podría haber preguntado La música, ¿no? ¿Sí, no? Joder, pues yo soy muy mala Con la música, Gerard, eh ¿Te voy a meter todo? O... A ver Ti, ti Ti Muy agudo Empieza agudo Palito Que te cuenta You are getting closer A ver Empieza más agudo, ¿no? Hemos dicho A ver, espérate Tenemos que buscar más agudo Ti, ti Palito, ¿te extrañáis? ¿Qué os pasa? Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Gracias A mi Alfred Y tú También me cae bien ¿Cómo estás Alfred Con la berenjena? Creo que ya han subido De precio Yo la arranqué al final Que me pregunto A ver Tin, tin, tin A ver El último, eh Ese último Creo que estaba bien Yo tengo muy mal oído Este no es el tercero El cuarto No Está el cuarto Yo creo que está el cuarto Esto no es el mismo Esto no es el mismo Esto no es el mismo orden Ya Lo sé Es que la habíamos dejado Pero ya hemos vuelto ¿Qué le estás diciendo? ¿Lucía? Me voy a volver Completamente loca A mí no me pueden dar Estas cosas Encima solo tengo Un auricular Tin, tin, tin Esto no es el último Este es el primero ¿Qué le das? ¿Sabes? ¿Qué le das? Táecicinando ¿No es la mía? ¿De Anoa? Pua, estoy muy... No sé más dónde va Este es el primero Tío, hay que poner esto de oído Los dos últimos son estos Que son más... Este... No, este no Estos dos ¿No? Es que me agobio cuando te veo jugar por si hay algún susto Me susto yo también No, en principio estamos relajados Dona más por Twitch últimamente Encima como este jueguito no es tan conocido La gente no... No hay tanta gente No hay tanta afluencia Estos son los reels Es que este Este que yo creo que es el cuarto ¿O es este? Ti, ti, ti... ¿Eh? No, ¿verdad? ¿Y si le doy? ¡Fallo! Nos veremos en el cielo No, no diga eso ¿Qué está pasando? ¿Se muere Palito? ¡Hombre, Palito! ¡Tú no te puedes morir! Ni yo antes de... Resolucionar esto Me encanta la batalla ¿Lo pruebo? Ah, pues si no me la he quitado, ¿no? ¿Me han cambiado los botones de lado? ¿Y yo? ¿O ha cambiado la melodía? Fua, no voy a salir de aquí, ¿eh? Estas son las dos últimas Estas son las dos últimas O así ¡Ting! Son estas Cinco y seis Voy a hacerme un dibujito Y mi boli ¿No tengo que ir a un boli? Ah, sí, mira A ver Para que veáis Que me estoy tomando en serio Lo que estoy haciendo No sé ni qué de qué este boli A ver La última Joder, puto culi este Para la caja Y luego Vuelvele a dar como inicio Ya es que la estoy intentando Ver el tono desde aquí A ver ¿Cuál era entonces? Cinco, seis O seis, cinco Esta Cinco, seis Sí, seis, cinco Sí, ya era Cincuenta y seis ¿Qué? Sí Sí Seis, cinco Ya te explicaré Ha entrado en bug y no sale Cinco y seis Vale, vamos bien Vamos a escuchar Otra vez Pues que los otros cuatro Son todos iguales Espera Quita Esto tiene más musicalidad Como más Tin, tin Do, tre Do, tre No Do, tre Do, uno E do Do, uno ¿Qué? No Do, uno E do Con un juego De puzzle Y de misterio En el que tengo que escaparme De esta De esta habitación De hotel En el que me han secuestrado Yo no sé por qué A ver ¿Ves? Las dos siguientes No son estas ¿Tienen más musicalidad? Bueno, esta no Esa sí Estas no Esta sí Buah, esta no sé Esta no es la primera Yo creo que es Dos, uno Dos, dos Esta, esto Uno, dos No suena, eh No suena bien Yo tampoco ¿De qué te estás enterando? ¿De qué no te enteras del juego? Escapar de una habitación Ahí no Escapar de aquí Escuchar ¿Puede ser? Esa no Esta es O tres o cuatro Esa tampoco, ¿no? Tintón No Es como más A lo mejor Esta sí Es la primera No A ver, yo Dos, uno Y aquí ¿Cuál cree? No suena parecido, ¿no? Un, dos, cuatro, tres Seis, cinco Eso dice tú No hay no A ver Vamos a escucharlo Un Pero me he perdido Cuatro o tres ¿Puede ser? A ver Oh, no hay no Es algo así Esta tiene que ser O tres o cuatro Esa musiquita es de tres o cuatro Alexander, muchas gracias ¿Buenas? ¿Intel o Ryzen? Yo tengo Intel Personalmente Pero porque es lo que conocía Ryzen en el momento Es como que no Dale a la música Le volvemos a dar la música Todos los oídos puestos Dos pares de oídos O sea, un pa Espera Me despido Que te vas a hacer Contratos Suerte Eh, ánimo Intentaré vender Contratos Yo también A ver si alguien quiere Yo creo Yo creo Yo creo Que esta es la tres Esa es la tres La que hay marcas Yo creo Que esa Es la tres Mi boli Me gusta Como se ve Tu cabello Con la horra Ah, muchas gracias Es que me da un flow Gracias por apreciarlo Ahí va Eh, nada Y nos da mucha suerte Y Y Palito Espero que disfrute De la vacación A Rumanía ¿Te vas? No te preocupes Tú intentas salir De esa habitación Gracias Yo de momento Tengo dos a uno Es dos a uno A ver, entonces Si es dos a uno Tres No suena raro Somos un equipo Somos un equipo Y a todo el mundo Al que lo ha intentado Somos un equipo Esto yo lo llamo Una comunidad Palinco 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 ¿Qué era? ¿Qué? Hola, soy nuevo Busco novia Y me dejo Pegar Waldo Que cosa más rara Yo conozco a alguien Que busca novia Novia o no Lo siento Hola, hola Hola, hola ¿Cómo anda? Silvio Sorry Me dormí muy feo ¿Cómo? ¿Te acabas de levantar o qué? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Somos un team Somos un team Que felicidad No, no No te cierres Me he encerrado Ay, coño Un bunke Vale, seguimos entonces No hay luz Ha dejado de funcionar Ah, pero ha habido luz En algún momento No me da cuenta Ay, me llevo a su Y no sé quién me dio A no sé Nano, ha sido Nano Se ha salido a dar 5 en su Y Yara también Se ve una maravilla Me ha asustado Yo también me he cagado yo sola Aquí sí Me asusto Me asusto un montón Vale, observamos Un papelito Dime Escriba No sé qué Un momento Tengo que investigar primero El candí Enciérrate Enciéndete Debería encender este candí Pero es que tengo un mechero Sin gana más Yo ando en relación abierta Lucía Tú no andas En ninguna relación abierta Eh Eh ¿Cómo podría ser Con el alcohol? Pero es que no tengo Con qué darle Si yo le doy alcohol a esto No Yo Que no le puedo Aumentar mi chero No Eh Eh Bueno es que no dormí bien anoche Me desperté muy temprano Para trabajar Y me dormí un pelín después Puede almorzar La típica siesta andaluza Como Lucía Eh Lucía está De Está desatada En textos Pero no No me No lo estoy leyendo Me alegro que estoy hablando Entre vosotros Me llena Me llena el pecho Ralentizada Madre de Dios Sentísima ¿De qué es? ¿Tipo amnesia esto? ¿Cómo va? Tengo un escapado de una habitación Tengo esquizofrenia Alguien me ha secuestrado Se ha muerto una señora Y tengo que hacer puzzle Es lo más resumido Que te lo puedo hacer Ahora Necesitamos pistas Madrid Mira Rabat París London Moscú 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 Ah mira De aquí vengo yo De Volvogrado Y he ido A Boston Que está para allá Eh Tendré que poner A lo mejor de donde vengo No lo creo A Lucía Le están corrompiendo En textos Sí, 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 sí Menos desatos Bueno Menos desatato ¿Cómo sería? Menos desatato Y más me gusta Quiero encender una luz A ver A lo mejor ¿Qué pudo tener Que encienda una luz? Cigarrillo No creo ¿Con qué pudo hacer luz? O no tengo nada para hacerlo Debería encender este candil Es que no tengo No tengo Candil Ah Error Es un magnóxido Otra radio New world Get into the sacred room ¡Toma lo oro! Ahí va Vale Habría que encenderla primero Ah, entonces mi vida resumida Vale, vale Entiendo De lo que va El jueguín Buen resumen Muchas gracias No hay que encender el pc No tengo una tarjeta de identificación No puedo usarla Revista Estatua Sobre Información Un champúr No tengo No tengo No me suena Listón de teléfono Una estirita Una estirita Un posagazo Otra estirita Una bandeja Nada Leemos Departamento de supervisión Estoy en una clase de experimentos Incidente 1 El sujeto encontró un documento de supervisión clasificado Del cual contiene el código de teléfono 01138 Yo soy el sujeto Llamó y el procedimiento de emergencia Fue activado y fue suministrado Con una nueva Dosis de amidal ¿Está hablando de mí? Consumió la pastilla y sufrió una sobredosis Se demayó Minutos más tarde el sujeto se despertó Y cogió el daedro O no Yo no cogí ningún daedro Parece que no lo vio antes Todo vuelve a la normalidad Esperando que me ponga los cachotos Estoy demasiado sano No, para ser verdad ¿Qué? ¿Estáis hablando antes de esto? Gracias, Sonia, por el follow No sé, ¿a qué estáis hablando? Pero el chisme está atrayendo a la gente Seguí así Esta es la amidal que me están dando Vale Un boli Con un boli no puedo hacer fuego No, ¿verdad? Estoy moviando Y aquí hay más papelitos Esto lo he leído Seguimiento del sujeto Día elegido para el procesamiento 25 de octubre ¡Sí soy yo! Entendí navidad Uf, aún sigo Trumbiendo A ver si viene el susto Algo y me despierto bien Es que es más thriller Aquí somos más sanos No sé si sanos Pero más normales No sé Hola, soy nuevo ¡Hombre! ¡Wildo! ¿Estás ahí a Twitch? ¿Me sigues en Twitch? Debería seguirme Despertar 423 Es cuando me levanté Caja de herramienta abierta Muy bien Encontré el pomo Abre la puerta Primera crisis He tenido la primera crisis Efectivamente Válvula la he metido bien Incidente 1 Llama Bueno, entonces He hecho el proyecto activado Daedra correctamente completado He metido lo del Distóquio ¿Qué coño es el Daedro? El... Ah, el... La bola Bueno, el... ¿Cómo se llama? Docaedro De Daedro Decaedro Algo así, ¿no? Completo correctamente El panel de seguridad Abre la última puerta Estoy en la última Enciende la 1 La 1 Y ya está Y esto Esto es lo que leí allá Lo de que he encontrado El documento Y esto Dirigido Cuya actual posición De trabajo Es en la oficina De supervisión 297 Por favor Prepara la habitación Para el sujeto Antes de su despertar En el día seleccionado Contrará una película De orientación Con más instrucciones Permanezca en su oficina De supervisión Mientras el sujeto Proveré Apunte todas sus acciones Dispondrá de una sesión De incidentes Por si acaso Ocurriera algo Fuera de lo normal Cuando tenga todo Bajo control Escriba una nota De prensa falsa Sobre la separación Del sujeto Para borrar su Que la Irene Vino aquí Y la mataron Ella también Iba a un congreso Pero ella va a ver el grado ¿Me van a matar? ¿Me quieren matar? Cuenta 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 Contarme Secretista ¿Me van a matar? Soy nuevo por acá Jamia había pasado Por tu directo ¿Será verdad? ¿No eres Waldo De los camiones? ¿Eres un nuevo Waldo? Me están vacilando Me están vacilando Waldo ¿Verdad? Nos comportamos mejor Tenemos modales Agregar meme de Winnie Después con traje leíante Y la copa Así Ostras ¿Te quieren matar? ¿Me quieren matar? ¿Verdad? Como a la Irene Por eso me estaban Contando a la Irene Digo claro Algo tiene que ver Algo Algo tenía que ver ¿Cómo la cojo? Ahí Cojo lo que te cojo O sea Rojo lo que te cojo Y mi tarjetita Mi tarjetita Tarjeta Usamos Luz no se hace Pero tarjeta se mete Nos sentamos Dale Waldo de los camiones Yo ni manejo Bicicleta ¿No eres Waldo De los camiones? Waldo me está vacilando ¿Eres Waldo De los camiones? Porque se explota Así mismo Y esto es Vale Va del 1 al 0 O sea Del 0 al 9 Tenemos algún código De 0 al 9 Por aquí Yo creo que hay que Buscarlo No sé si me dejará Tictos Madre mía La que vaya a liar De 0 por 0 Las matemáticas Ya eran Las matemáticas Lo que yo tengo Duda Bueno dale A ver Abre Ábrete Ah Ábrete ¿Cómo la abro? Pues se abre Si la abro Ah mira Ya estamos Co 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 O T R Guardamos Yo creo que voy a tener que hacer una palabra Con todas las revistas que he cogido Y todas las de estas suras Y meterlas ahí Si no Tiene sentido En los papeles había fecha o algo Por de que más metí Podré hacer Digo Podré hacer luz Como cuando quema una hormiga Pero no Había fecha De cuando me habían metido aquí Y de que soy el no A lo mejor poniendo mi número de fecha De habitación ¿Por qué estás mencionando mi nombre? O Waldo ¿Es el mismo del Twitch? Dime que sí Es verdad ¿no? Le estoy hablando a otro Waldo de algo que no tiene ni puta idea Veremos Tengo aquí mi papelito Esto era 2-1 Ya lo quiero rellenar Porque me voy a decirlo 2-1 Y 4-3 Y ahora Primera revista ¿Dónde está? Biblia La Biblia Revista Esta es la primera Aquí ponía fea Ah no Esta no es Ven 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 Creo que te estás confundiendo No tengo Twitch Habéis puesto el mismo emoji Si no soy el mismo La misma persona Me da miedo Tenéis que ser la misma Me duelen los oídos ¿De qué puede ser? De 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 la presión De ser tan guapa Tengo Tengo Alago Para todo Fe Ah Qué campancha Que me quedo Usar No Usar no A ver No puedo ponerlo en la mesa Para verlo todo mejor Y mira ¿Vosotros creéis que yo haré una palabra de aquí? Encima sería en inglés Oy 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 Está flipado Al palito le ha gustado Le está dando me gusta Ven Fea Setor Eh Te duele mucho Ven Fea Setor Ven Fea Setor Suena a medicamento Ah el primero iba lo de fea Fene A ver la T y la R O la R va al final Esto estamos jugando al word O la Tiene que ser Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Diez letras Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez O la R va al final O la R va después de la T Bueno O después de la C también Cro, 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 cro De la E Y de la B en verdad A ver Si la R fuese al final Pero esto como va O sea Si me van a poner Me voy a dormir Suerte Ánimo a Waldo Me va a dejar con la duda De ser el mismo ¿No? Yo creo que sí Vaya Será por aire Algo A lo mejor Si también tiene un aire A ti siempre te duro en los oídos ¿Vosotros creéis que será esto? Pero es que aquí puede haber un montón de 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 variables Al final le pido a Echa GPT que me haga palabras con esto Se está equivocando creo Tú no te vas a dormir A Waldo de Twitch Yo creo que me estoy vacilando Sinceramente A ver C C N Hay Un Dos Tres Cuatro Vocales Y yo pongo Así Aquí la O Por ejemplo Toro Cor Me estoy levantando de mi cama Ya dormí Nuevo puzzle O Waldo de O Waldo No es que no No Le hablo a Echa GPT La C La T La O La R O Waldo no sé Suerte señorita Me voy a dormir Mucho Muchas gracias Waldo Ánimo para tu Para tu sexta Ahí está con sal Nivel de miembro Diez No ve Muchas gracias No sé Le pregunto a Chao GTT Sabrá Chao GTT Hacerme cosas Como no A ver Chao GTT Chao GTT Es que hay muchas variables Son diez letras Hola Eh ¿Qué palabra Se podrían Formar En inglés Con las Las letras A ver B E N F E A C T O R A ver A ver Benfeactor A lo mejor hay que poner Benfeactor Y ya está Actor Beacon No Ah no Tienes Que U Que Usar Todas Todas Las Letras En la misma Palabra Benefactor ¿Eso en inglés? Benefactor Joder En verdad No era Muy difícil Ah es que No era fea Era EFA El orden Bueno Iba más o menos Bien A ver B B Ne Gracias Chao GTT Si nos domináis El mundo Por favor A mí no Si los robots Domináis El mundo A mí no Que siempre te digo Hola Y gracias Y por favor A ver B N F F F F To No Falta la R Se fue mi Lucía No ha abandonado Palito No ha abandonado No ha abandonado ¿Dónde puede estar la R? ¿Hemos visto la R en algún lado? Un algo tirado Tengo algo parecido a una R La navaja El bolígrafo Ahí lo meto No puedo meter nada que tenga para que haga de R No tiene por qué ser la misma, ¿no? No creo No Yo creo que voy a tener que meter la R Pues yo creo que es buena opción Creo que el Lidón Era joyita Creo Tampoco te fías mucho de mí Y una percha No Y si Dejo buscar el botoncito En serio Y una percha Y una navajita No la puedo combinar ¿Y la navaja No la puedo meter? Efectivamente Al Choca de hace años Jugando al Firetrail Joder No me lo imagino Ahora mismo La verdad No sé por qué Necesito La R ¿Qué? ¿Necesito encender el candy? ¿Cómo se enciende el candy? ¿Cómo podemos encender el candy? Tengo ahora algo Que me ayude No Hijo de puta Sí, eso sí le pega al chono El bolígrafo no puedo Eh ¿Puedo hacer fuego con algo de aquí? Choca ahora Insultando al chat Antes Hola Buenos días ¿Qué tal? Espero que estéis muy bien Muchísimas gracias Por el directo de ayer Hoy Venga Vamos a hacer esto Y nos lo vamos a pasar muy bien Choca ahora Hijo de puta ¿Qué me dices? Gordo de mierda No sé qué Demasiada gracia vida Para mi cuerpo Hay algo escondido ¿Pero la cara? Ah Ah Es el candy reflejado Eh ¿Cómo que no hace fuego? ¿Y esto cómo? A ver Si pongo volgrado Ojo me dice algo Es que 5N8E No me No me ayuda mucho 5N8E Dios mío ¿Qué string tan gruesa? Sebastián Es que estás metida En el peor momento Estás metida En el peor momento Yo no soy así ¿Qué estabas imitando Al Choca, amigo? ¿Lograste avanzar? Mira Eh Yara He puesto aquí Benefacto Es benefacto A la palabra Pero necesito la R Y no sé a dónde sacarme la R Y ahora estoy Aquí Que es que no sé ¿Qué quiere de mí? No, 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 no A mí no me sale Si no puedo ver su directo Porque me No sé Me da agresividad por dentro No me agrada ¿Y qué? ¿Y los números de antes Del PO Ah, del PC Voy a probar Con la de la habitación Siempre la se me había olvidado ¿Qué sujeto soy? El 297 Creo Aunque aquí pone 313 No, no Ni porfa Ni porfa Ni porfa 200 Eh 96 7 ¿Y qué pone? 300 No, no Padeto Ni porfa Ni plis Ni pasado está Ni nada No No me sale 330 No creo que sea 330 No creo que sea No he visto más números En algún lado 3 números A ver No, hombre Pero ¿Qué le hacemos? 0,28 He puesto 200 0,28 Eso que es Habitación Ah Esta es la vi Supervisor de calidad H0,28 Voy a probar 0,28 Eh 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 8 No Bueno Eh 8 No, yo Le pago el palito No prefieres Que se haya No prefieres 0,28 Aquí lo he probado 297 También 503 Puedo meter 503 ¿Soy el sujeto 503? Pero de la habitación 297 A ver ¿Qué he dicho? 503 Y yo no me quedan más números Lucía Lucía Oculto Lucía Me quieren cambiar la personalidad Quieren que sea como el Shoka Es que Esto solo da dos números En tu caso A dos grados Ah, bueno 412 Bueno, bro Yo me he hecho spoiler del número Te lo digo Espérate, espérate Déjame Déjame probar Porja, jaja No sé Palito la dao Quiere que sea como el Shoka ¿Cuál era el número? 412 Eh 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 4 1 Y el de El de Bolgrado La chocosa ¿Me imagináis que me pongo en modo Shoka? Empiezo a cambiar con los años Con la fama Y me vuelvo Hijo de puta Me cago en tu muerto Ángel Me cago en yo Es que no me sale No me saldría A ver, Bolgrado Podemos probar Eh Que es localizado De La guarida Del equipo Gotan Es que esto es 5-8 Te veo capaz Inicia con 4 Ahí va bien ¿Me ves capaz? Qué feo eso, eh Ajé Todavía a ti Sí que te insulto Con 4 ¿Qué número puede haber Con 4? Ah Estoy en Massachusetts ¿Verdad? Pero claro Tiene que ver con esto Ya eran 412 Es que esto es Boston Vancouver Los Ángeles ¿Ves? ¿Ves? Ansiosa de insultar, eh Es que aquí Mira Esto es en grado 4 Berlín ¿Puede ser? Berlín ya es 5 No sé si tiene Ah, no lo sabes Claro Si te ha expuesto Volgrado 400 Esto ya es 500 Yo vengo de Volgrado Sé fácil Sé fácil Popo Dime 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 Palito Valiente 400 400 No sabemos de qué Pero Aquí no hay nada Con un 400 Un ojito La maquinaria Eso es lo de Tin 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 A ver Puedo leer Documento A ver Voy a leer esto Y si aquí no lo encuentro Me dice Volgrado Rusia Pero A lo mejor Quiere la capital de Rusia No creo Si vengo de Volgrado Tendría que ser Volgrado 200 313 También lo he intentado ¿Qué? Frumoasa ¿Qué era eso? ¿Sirve a Frumoasa? ¡Ey! Hola Stephen Curry No creo que sea el verdadero Pero hola Mi listín La Biblia La Biblia La Biblia no tiene nada Para algo tiene que valer En algún lado la tengo que meter Guapa Coño No me acordaba Ya me lo han dicho O sea O sea O sea O sea O sea Muchas cosas en el bolsillo Tengo un montón Tengo el De este lleno La Biblia De homer La buena Es Es Cuatro ¿Dónde puede haber el cuatro? Estoy buscando un código Jodo Si te ha interesado Jabón ¿El jabón puede tener un código? Me recuerda Al Ah Es que una referencia Club del jabón A Fight Class La película Me recuerda eso Bandeja Tiritas Las tiritas No creo que haya un número Importante El código de barra No hay chocas No Las gafas Cuadernos Mira 503 Eso era lo otro No lo sé A ver Vámosle esto Esto es de mi médico No hay ningún cuatro Ciencias Nada Con un cuatro Ti 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 Aquí Nadie habla del club de la lucha Fallo Esto es mi horario Primera regla Primera regla Ahí no Así No no Ábrete Ábrete Me he equivocado Aquí Nada Nada Esto no se abre Eso es que la quiere Cuidado palito Cuidado palito Con lo que dice A Lucía No hay No hay No hay nada Mi ticket Nada Mi maleta Eso no me parece Lo que estoy haciendo Aquí había Una tarjetilla Que no moleste Que la guarde Aquí me puedo Balar Que linda el rumbo ¿A qué me puede Balar esto? Dime el número ¿Dónde coño está? A ver Aquí hay más papeles Es algo malo Si Yo estoy Oye 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 423 No me suena Haber visto Ese número ¿4000? No me No he dejado No he dejado La Bola No hay 425 ¿Tendrá que ver Con esto? ¿En mitad de la nada? ¿O es que no tiene Nada que ver Con esto? Veremos Gracias Carita dormía Por la donación No he visto que es Pero muchas gracias Espero que no haya sido Nada de sonido Y que no haya ido 323 ¿Y de dónde puede ser eso? 323 Ah, era Ginés Coño, Ginés Me ha revivido ¿Cómo está? ¿Están buscando novio? ¿Ha entendido? ¿Ha entendido? ¿Ha entendido? Hola Hace mucho Que no te veo Elisandro ¿Será verdad? Vaya Que si Hace mucho Mucho Para que no me acuerden Cuando Pero Mucho Para que Sí, mucho Pero me sigo acordando Que tú estabas Si tú estabas En mi primer Directo De Daya Alive Del año No Hace un año Hace un año Elisandro ¿Cómo ha estado? Vale Ahora aquí tengo paneles Que tampoco Se ve muy bien Para que son Panel Esta es mi cama Está en pausa ¿O eso significa Que está yendo? Completado HCL Bien Me alegro Que haya estado bien El diagrama El baño Hola Hombre Alessandro Tú también No muerto ¿Cómo estás? He visto que estaba En YouTube He hecho la remontada Histórica De todo De todo ¿De novia también? ¿O solo de asignatura? Y esto está en rojo Esta es la habitación ¿Por qué parece Que hay Hay un monstruo? Esta es la habitación Porque no la he completado Claro Me falta la R Amigo Dame la R Estoy empezando a escuchar Sonido en mi casa ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Qué se ha encendido? ¿Se ha encendido algo? ¿Por qué tan caro de quitarse la horra? Porque no va a pasar jamás Eresando Creo que es Pikachu Creo Ahora sigo perdida Es que necesito a la R La R ¡Irene no está muerta! ¿Qué ha secuestrado? ¿Pero cómo no va a estar muerta? Nada hay detrás mío Creo que han dicho las noticias ¿Qué han encontrado el cadáver? No Yrene no ¿Han encontrado el cadáver? Pues una señora que habían aquí Secuestrado Para hacerle experimentos Ay Yo esto no lo he abierto Y había una noticia De que decía que Se había muerto Y no está muerta ¡Eh! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! Aquí estoy haciendo un escape room El diablo El diablo pensaba Que se la había llevado ¿Sí? ¡Papeles! Nada Tengo Tengo para encender candy ¿Encendemos candy? Líquido encendedor Esto Lo meto Y hago así Y así ¡Uh! ¡Uh! ¡Tenemos luz! ¡Tenemos luz! Hombre Una FP Está bien Hacerla Por si acaso Por tenerla ¡Ah! Creo que sé Donde va Me la llevo Pero me falta la R ¡Ah! Vale Y algo más Debería encontrar ¿No? Si he encendido El candil Será para algo ¿No? Pero si voy a encontrar La R Me voy al baño Me estoy tirando Unas partidas De fornicia ¿Cómo está Esto temporada? Hay mucha gente Que no le gusta ¿A ti te gusta Gisandro? Es como muy Frenética Yo lo he probado Hazte stream Alessandro Pero debería hacer Algo más Mientras No vaya a ser Esto Esto Yo no lo puedo meter En verdad En ningún lado Pero ¿Qué te gusta? Me gusta estos colores ¿Esto para qué vale? Esto lo puedo meter En algún lado ¿Y tiene los mismos símbolos? ¿Qué? Ah coño Qué raro La ley El nombre ¿Esto me quiere decir algo? ¿Yo? ¿Otaku? ¿Me lo dice esto? Lo tengo que meter En un ratito Vale Bueno Según lo que tarde Estaré o no Me muero de hambre Un hambre voraz Se despide mejor De Lucía Que de mí No entiendo Esto Yo Yo no me Pero de mí No te va a despedir Tan bonito Lo sé Lo que yo digo Se llevan mejor Ellos Me voy a poner celosa ¿Y dónde puedo meter El rollo este De símbolos? Tiene que ir En algún lado Pues igual que a mí Igual que a mí Oye La derecha Puede hacerlo Creo Con eso verde No También es una opción Mientras de la obra Mira yo En el campo No puedo moverlo Del baño Donde estabas antes Esto Esto ya lo he hecho Esto fue para hacer Para abrir la librería Te voy a hacer algo con esto Pero para mí Que esto Lo tengo que meter En algún lado Mira Tiene como unos soportes Porque yo así No entiendo Que es un mismo símbolo Sí Ya Esto se mueve Pero es que ¿Cómo lo pongo? Se ha gritado A la hora ¿Qué te parece? Mira ¿Qué? Esto se ha bloqueado Con los símbolos Con los símbolos Creo Es que Esto ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? La orejita 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 Un, dos, tres Cuatro, cinco Y aquí hay seis Sí Con los símbolos ¿Pero qué? ¿Qué hago con ellos? Luego está Ese Es que Esto ¿Qué te dice? ¿Qué me dice? No sé ¿Qué me dice? No Dos directos No Tres Se va a ir Eso Voy a ver Si lo puedo meter En algún lado A ver Ya no Ya solo Alguna mañana Pero antes A ver Según He tenido Distintos horarios Según la calma Empezamos De ocho A Cuatro y media Creo Con media horita Me voy a comer Luego al final De siete y media Cuatro Luego pasamos De noche Hay gente En el campo Que trabaja Bueno no de noche De madrugada Con linterna Yo no sé por qué Por aquí no puedo meter algo Iré a cena No me vais a abandonar Y ya lo último Hemos estado trabajando De siete a doce Media jornada O sea de siete a doce De siete a once Aquí no puedo meter esto No sé No Cuatro estás tú Que voy Jaja La calor que hará No Hasta las cuatro Pero ya no Por eso Normalmente Se arranca En verano Porque si no Te mueres A no ser Que el año Haya ido muy más Como es el caso Lo que pasa Es que nosotros Pues no No queremos Sufrir más Al final No ha ido tan mal En verano Si no A ver A trabajar Todo a la vez ¿Dónde puede ir esto? Esto no va a ningún lado Allí no va Allí no va No sé Ah esto no iba ¿Dónde está mi Candi? Candi uno Candi dos Sí Algo Sí Le valdré Me parece Buen plan Palito Cuando quiera ¿Eh? Y si voy a poner Las chelas Y nosotros Las hacemos Claro Y ya está Justo la R Justo la R ¿Qué hago? ¿Miro el comodín? De la vida Ya A ti te lo vas a hacer A ti Tendría que haber hecho Vídeo de estos juegos Así no parezco tan tonta Porque no ve No ve el proceso ¿Y si te pensaste Lo del Metroid 2? ¿Qué haré que traiga? Justo en la noticia del 4 Sería un buen momento Para ponerse Para ponerse Mano a la obra Hay que jugar El 2 Y el 3 Pobre Jodo En todos los juegos Me quedo atascar O sea En el Lego Harry Potter ¿Te acuerdas? Está cerrado Por el otro lado ¿Ya? ¿Que dónde meto esto? ¿Que lo olvides? Hacía el vídeo Y te veía Un tutorial Claro Mientras no me veis Y hago Me hago la lista Y voy haciendo Mis cosas Y ya está Esto ¿Para qué me vale? Me lo llevo No lo había coge antes Bueno Me lo voy a ver Igualmente Con vuestro permiso Metroid A ver Había un chico Voy a ver Que lo estaba Que lo subió Este juego No lo subió nadie Me ha costado encontrar En español Por lo menos ¿Dónde está el chico? Este chico Bueno hizo Hizo creo que Directo Y luego Lo puso en un vídeo Cuando haga el vídeo Recortaré esta parte Tutorial Minuto 3623 ¿Pero de cuál? ¿Qué estamos viendo? Yo estaba viendo Un chico Que se lo jugó ¿Dónde coño está mi? Ah Que ahora este no es mi Miriam A ver Vídeos que me gustan Aquí Pelijuegos Se llama Ya que miro su tutorial Le voy a dar crédito Tengo a ver Episodio 3 Lo más probable ¿No? Seguramente Enigma final Claro Si es que estoy en el final Esta es la habitación De la máquina de escribir No tiene la R Coño No lo veo Vale Está cogiendo las pastillas No enciende el ordenador Acabo de encontrar la tarjeta Enciende el ordenador Donde quiere meter el código Ha probado Con los mismos códigos que yo Con la revista Saca lo de Benefactor Pero no encuentra la R tampoco El pobre Encuentra el mecherito Encendemos las luces Él también Ha cogido el aparato ese No puedo usarlo Horrible Pero disimula un poco Que están viendo un vídeo Si hago el vídeo Lo voy a recorrer No, en verdad Lo meté ¿Qué más onda? Si yo lo estoy diciendo Estoy viendo un turno ¿Qué pasa? Me ha atascado ¿Qué pasa? No hay vergüenza Que se note ¿Cómo que ha hecho un dibujito Que tiene en rojo Lo que hay que dejar En lo que hay que marcar? ¿Pero de aquí ¿Cómo lo saca? Si jugara a juegos Más conocidos como Metroid No te pasarían estas cosas Bueno, Metroid No te creas que es muy conocido O sea, según Dentro Si es conocido Pero dentro De lo que es ahora No Bueno, ahora Con el Metroid Prime 4 Sí El caso ¿Cómo sabe? Voy a hacer lo mismo Que va a hacer Yo lo siento Malvada Que no es malvada Es verdad Yo nunca había escuchado El Metroid antes Estoy diciendo en TikTok Que no estoy leyendo Buen signo satánico ¿Y le ha funcionado? No le ha funcionado Ah, sí le ha funcionado ¿Pero de dónde ha sacado esto? Vamos a ver Vamos a ver Nada, me despido Que me voy a terminar El Age of Calamity Que vaya bien en el stream Eh, mucha suerte Con el Age of Calamity Muchas gracias Espero que a ti Te vaya mejor Calla, hombre Calla Buen signo satánico Madre mía A ver El hombre Este ha hecho Aquí un palito Puesto Aquí una X ¿Por qué? No me pregunté ¿Por qué? Madre mía No sé ni Es que ya he subido El primer episodio Voy a subir Este juego Del cual No tengo Ninguna idea Y he quedado Como que soy Lela Pero bueno Espero que así me queráis Así me habéis adoptado ¿No? Digo yo Palito del juego La R La R La R A mí me va a ir de perla Hoy se cena cerdo Joven 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 Jodo Una buena vida Yo que voy a hacer Muchas gracias Pelijuegos Muchas gracias A ver Os pongo otra vez Muchas gracias Ángel Por que me gusta El Discord Ahí Vamos a poner la R De Dios Y cuánto llevaba De vídeo La R La R Ah Se me ha ido el vídeo La mitad No me voy a acabar Al juego Hoy No Me lo voy a acabar Vamos a meter la R A ver Estoy a tiempo De borrar el vídeo Y hacer como que No juego A este juego Y así no queda En evidencia Mi Mi Poco IQ Ay Dios ¿Qué? Alessandro Se está Se te está yendo En el factor Se he avisado Que tú tengas Malas notificaciones Yo he avisado A mí A mí No me No me diga Vaya La mordidita La mordidita Estado Poder Hierarquía Y maquinaria ¿Qué cojones? ¿Qué soy? Ah Esto es lo de los grados Puede ser Pero si ha avisado ¿A que sí? ¿Ha avisado? ¿Ves? Bueno, sí ¿Qué? ¿Ha sido culpa tuya? Hola Por fin Te veo directo ¡Hombre! El mismo Nofut ¿Avisar Whatsapp? No Lo tenéis mal configurado Y nosotros Lo perdonamos Nos volvemos locos ¿Estáis cantando La misma canción? ¿Puedo cambiar? ¿Qué pudo mover? ¿Puedo mover esto? ¿Esto será Lo de los códigos? Eché de menos Las voces viejas ¡Hombre! En TikTok están En TikTok están En Twitch no han estado ¿Eh? Y acepta ¿Cómo que acepta? Yo tenía un cromo De Carlos Vela ¿Un cromo? Sí Un cromo Habría que buscarlo Yo creo que lo tengo Atrás O de alguien Que se llama Parecido Sí, sí que he avisado ¡Ve! Me acordé Esto Me he tomado el tiempo Para avisaros ¿Dónde estoy yendo? ¡Ay! Que me estoy yendo La que lía La que lía A ver Voy a meter A ver Volgogrado Es 5-8 Norte 5-8 Eso es lo importante Ah, vale Sí ¿Ve? Ahora sí tienen voces Esta vez no han tocado Una rara Y esta es 4-12 4-12 Es 5-8 Eso me ha olvidado A ver 4-12 A lo mejor 4 Pero esto es al sub Hay que irse Del norte 4 Y de este 12-12 A ver Acepta No Para los volgogrados Que era 5-8 Ah, espérate Espérate Esto es El oeste El 4-12 Es oeste ¿No? Sí Pues aquí hay que poner 8 No, 8 no Aquí no Ah Buah, la puerta que ayuda ¿Qué es oeste? Se llama ¿De qué? Puble, misterio y quizofrenia Ya a todo el mundo que viene Le digo la misma explicación Menos más Puble, es que ya lo estoy acabando justo Bueno, lo voy acabando Vamos a hacer el final En el siguiente directo Tiene pinta Arriba Y ahora Llegada A Boston 5-12 Ah, no 4-12 4-12 4-12 4 Ahí, ahí Muy bien Estamos aprendiendo Cartografía Hoy Sí Y es que ayer estuve Que ayer fue cuando estaba en el partido Uy, ¿sabes? ¿Qué coño es esto? Ahora va a salir de aquí harina ¿Cómo? Tú eres uno de nosotros ¿Estás diciendo lo mismo? Sí Ahora puedo salir de la habitación Bien feliz ¿Me lo he pasado? Te dice que ha fallado No, me ha dicho con gratulación Fuele Claro Ahora tengo esa Es que un me Ahora tengo que salir con Así Salgo A ver Salgo así Tengo que ir para allá Para allá Para atrás Y para allá No Todavía me pierdo Por aquí No sé No puedo salir de ninguna Ah, me han encerrado Me da una sobredad Si me muero Yo intentando memorizar El mapa de esa ley Drogadista Tengo música Recordings Of Subject E Five Zero Three If you are listening to this It is because you have completed The endocrinamiento ¿Dónde me han mentido? You are one of us From this moment You will be recognized by the state As subject E Five Zero Three Given your profile And after successfully completing the expectations Your function As a son of the new era Will be to lead the laboratory And to complete all the tasks That the benefactor delegates upon your new ID You will be supplied with pills every eight hours They will revoke your eating Social and lucrative needs In such way That your productivity Will not be affected Work hard Increase production ¿Qué? Me han secuestrado Como alegrele ¿Qué he hecho? ¿Qué? ¿Vosotros me escojáis? Pero Estaba intentando escapar Para que me dejen Encerrar Para siempre ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me cao? ¿Qué? ¿Qué me cao? ¿Y donde quiera que me da la tarjeta esta? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿No a una más? La ropa encima me la puedo poner Reza El ruso O sea el acento Work hard Increase production Increase production Work hard Increase production Buy the masses For the masses Let us be thankful To the benefactor Yo sí ¿Qué? ¿Alessandro? ¿De qué es? No sé ni qué va a criticar ¿Ha sido tan raro este woman? Soy rusa Soy rusa Metiza Siempre lo digo Siempre lo digo Para que me tengas miedo Según Pero ya está Es que no me deja moverme Soy china Pero bueno Nada ya está ¿No? Es que no me dejaba salirme Pues sí Manu cuánto tiempo El reencuentro Tengo la cara, ¿verdad? Y la piel Ojalá La japonesa Algo este Eso agradecía dos veces Pero ya está ¿Hay algo más? Alessandro Ya está Me llevo escapando dos directos Para que me encierren Y me usen Yo no soy del Estado Así desapareció la Irene Y ahora van a mandar Una noticia De que me he muerto No puedo escapar No puedo Ustedes desaparecen Yo aquí siempre estoy Bueno, mano Al principio Con la novia Era complicado Ver del pelo, ¿eh? Ahora mejor Ya está Sí, ¿no? Con ALF4 Así puedo escapar Ya he terminado Pues creo que sí No, ya Está la botón alta Échate en la cama No me deja Me duermo Y ya está Ahora yo mando La verdad Manda ella Pero ya vuelve a la escuela Ay, se nota Ya está ¿Qué? Qué... Qué rebusto más raro Hola, Jesús He visto que me has seguido Muchas gracias Me he quedado encerrada ¿Así era el final? Pues ha terminado Y sin tutorial Para nada Ningún tutorial Oye, en verdad Para lo que ha sido El juego Solo he usado Una vez el tutorial Y sigo sin saber Cómo se hace Tendría que aunque sea Encontrar el sentido A la vida Al puzzle ese ¿Qué vacío más final? O sea ¿Qué final más vacío? Más Que te deja Un regomillo raro Gerald está jugando Daly Gerald Despeño ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No, y ahora yo me voy Yo me voy a comer Que me ha dejado tan vacía Que es que Me ha dado una hambre Yo tenía hambre Me ha pillado Despillado Y era Un Fortnite No No No, no Es que Es que Había que llegar Antes Mañana Gracias Gracias El juego No sé Si me ha gustado No, de hecho Ha sido como Algo raro Yo quiero Pero tendré que comer Para no morirme O a un juegazo Curioso No curioso Como el bayoneta Pero curioso Con el Fortnite Con el Fortnite Literal Vi solo 30 minutos Finales Pero wow Te deja impactar Tanto es capaz Tanto es capaz La Irene nos ha muerto Le han secuestrado O sea Ya sabíamos Cuál iba a ser Nuestra Todo lo que nos Estaban diciendo De Irene Nos han secuestrado Nos van a abusar Van a poner Una noticia Van a poner Una noticia De que me he muerto Hiciste de todo Para que te quedara En un lugar Efectivamente Antes de escaparme Para ir a la habitación De al lado ¿Qué voy a comer? Oficialmente Me compraré Una isla privada ¿Me invita? ¿Qué voy a comer? Es una buena pregunta ¿Qué voy a comer? Ensalada He comido al mediodía Con patatitas Patatitas Nooo No había otro camino Era este Al final Al final Era este A mí no me echéis la culpa En esa isla Encerrarán a Silvia Para que no me escape Macarrones con tomate y atún Ojalá Pero no No tengo Ahora el garage Mantri Hostia Al final no había Tutorial Es porque me quedé Sin batería Ahora me pongo a verlo Yo comí sushi Pero mi madre dijo No te compré el arroz Y después me dijo Costilla Costilla yo también tengo Pero yo no quiero Ahora no me va a entrar Arroz con puer Tampoco Tampoco creo Algo No sé Ahora va Ahora os mando fotos En el grupo de whatsapp De lo que comí al final Di que había un camino Nada hijo Bocata de jamón serrano Y punto No tengo jamón Ahora veo que me hago Que dime Le voy a quitar lo de la barrita Espera que chico insta Tú me sigues en insta Si yo creo que no me siga Alessandro El caso No estoy viendo No estoy viendo lo que me estás diciendo Ahora lo veo Después del directo Qué guapo estoy Aquí cada uno Tiene una forma Espera un momento Que quiero despedirme Y no me dejáis Ea Voy a quitar la barrita Lo siento Bueno no Lo siento A ver Dejadme hablar Y me despido Ay Nada Sigue Lo único que tengo en whatsapp Son ahora Un sprint Y una chica llamada Cerebra Esa Esa Muy bien Rosada de la vida Sigue Sigue funcionando ¿Yo? Yo Ah La barrita Yo funciono La barrita no El caso Final Rarete Cuanto menos La borra es mítica La borra no puede faltar Eso Macarena Pa' despedir Mucho texto La sirvia me odia Os he quitado Toda la barrita Es una macarena Lo siento Pero sin sentirlo Del todo Bien Bien Pase buen día Ándale fuerte A la motivazado Tengo que seguir Tengo que subir Ahora el video Del día 3 A youtube Y mañana A ti estoy estando Bueno en verdad No se No me veréis Espera Voy a poner La camarita grande Pa' twitch Ver ventajas De estar en twitch Que me vaya A poder ver En grande A ver Espérate Que me estoy liando Ay La última macarena Pa' todos ustedes Digo cuando hago directo Y me voy ¿Os parece bien? ¿No? Me da igual Yo me voy a comer Eh La última macarena Esta va a ser Con menos ganas Porque tengo hambre Estoy cansado No sé Ok Y ya Te tengo a leer Ahora Que se me olvida O sea No se me olvida Ay 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 Uff Que logro Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo Vamos a darle Alegría Y nos abona Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Espero que os haya gustado A una burtereda Sí, hombre Me abro la crisma En directo ¿Te ha gustado? ¿Os ha gustado? Vale, pero te haya gustado Jesús Más tiesa que mi abuelo Oye, oye, oye Muy bien lo he hecho CBSB de entre 14 y 60 años Gracias La próxima aventura Partirá en el iPixel Tengo el iPixel Si veo una pregunta ¿Qué os pasa? A ver No me gustó Os tiene que gustar No me ha gustado Porque me quitaste la barrita Eh, me tengo que despedir Yo lo siento Mañana lo vuelvo Bueno, mañana no lo voy a hacer A ver, os comento ¿Qué voy a hacer? Ahora, después Que me ha acabado Este juego Tengo que meditar No sé qué jugar Tengo varios juegos De Play para traer Para el mes que viene Que Lucía se va a venir Le voy a secuestrar A ellos Y a su Play Que se venga a mi casa Y tengo que comprar Una capturadora Highlight También es una buena Es una buena Es buena Dame una barrita de chocolate Es una buena Es una buena opción De hecho lo tengo También Minecraft Lo de Highpixel O pasarme al Minecraft Que creo que Desde que pirateo al Minecraft Ahora no Nunca me lo he llevado A pasar entero En survival Creo que no Eso lo estoy pensando También lo del Lucky Vlog Mañana que no hago directo Voy a buscar lo del mapa Del Lucky Vlog Editaré Grabar Veré si me da tiempo Pero mañana directo no Directo maybe Hoy es miércoles Pues si no El viernes o el sábado Viernes o sábado Yo aviso por Whatsapp Para que luego me digáis Avisaréis por Whatsapp Un Brawl Un Brawl no No me llaman la atención Pues mi juego El juego del Opus También Juego alguno de terror También El Opus es cortito El Opus Puedo jugar algo Y luego el Opus Algo ahora más largo Luego el Opus No sé Ya veré Ha venido Pikachu Avisa por Instagram Whatsapp de humilde No tiene Whatsapp mano ¿Quién no tiene Whatsapp? ¿Pikachu? ¿Te vienes de despedir? ¡Uy! ¡Uy! El dominino despide hoy Ahí está Hoy despide Pikachu ¿Qué os parece? Tómate ¡Uy! ¡Uy! Ya está Que mañana nos veremos Joder Espérate ¡Ay! Hablando de gato Mi gatita acaba de tener Cuatro bebé ¡Uy! No se hubiera tenido El gato Manu ¿Me la tienes que enseñar? Que es el Whatsapp Madre mía ¿Cuánto por el Michi? ¿No hay 150? No, no, no Pikachu no se da Que es muy especial ¡Uy! Ya está Me llevo queriendo ir a cenas de 10 minutos Mañana no hay directo Mañana no hay directo Aviso si el viernes o el sábado Si es uno de esos días Será a la misma hora A las 6 Vaya Vaya Defectiva más rara Será sobre las 6 More or less Idioma Y de qué También lo pensaré A lo mejor hago alguna encuesta En Instagram En Whatsapp ¿Se puede hacer? No sé Tenéis que vender a mi grupo de Whatsapp Y... Y ya está Creo que ya he dicho todo Voy a editar un montón Para vosotros Jugadores Junto a Pikachu Pikachu Tienes que enseñar la cara Si no No nos ven Tenemos que conseguir viewers Followers Donations Para comprar tu whiska Donenle a Pikachu No da pena Le faltan whiska Tienes hambre Están los huesos Mira Estos huesos Estos huesos Y... Me voy Con un PvP No, yo no me peleo en Minecraft Que me matéis y me humilláis Ya está Nos vamos Bebe agua Se haga una persona Y... Seguid siendo Igual de guapo ¡Ch оп! Gracias.